Con algunas indicaciones que desde su punto de vista no son menores, la parlamentaria de las provincias de Melipilla y Talagante dijo que es rescatable contar con una normativa de esta naturaleza, pero hizo una serie de aspectos que a su modo de observar la normativa no están consideradas en ella. Si bien es un avance importante con respecto a poder apoyar las situaciones que hemos vivido, por ejemplo la polar y otras situaciones similares, entonces realmente nosotros planteamos que hay algunos puntos deficientes que esperemos que en una próxima ley o prontamente se tengan que revisar. Las multas suben, no cabe duda que con esto se apoya fuertemente a que las empresas puedan preocuparse un poco más de cumplir con sus consumidores, pero por otra parte también encontramos que los consumidores no han sido considerados. Lamentó más adelante que los consumidores organizados en una institución no fueran escuchados, ni menos tomada en cuenta su opinión. En esta ley la participación de la Asociación de Consumidores no queda reflejada, no tienen participación ninguna con respecto a poder plantear al Senac cuáles son las situaciones anómalas que están viviendo y cómo poder ellos aportar en la solución de estos problemas. Se crea una mirada, ¿no es cierto?, de que las empresas y servicios comerciales y de otros índoles puedan tener un sello de Senac, digamos, en que cumplen con las normas que se plantean en esta ley y en las otras que existen. Pero esto tampoco lleva, ¿no es cierto?, a consultarle a los consumidores si están de acuerdo que ese retail tenga, ¿no es cierto?, este certificado y se cumple realmente con los temas correspondientes. Es más, Denise Pascal dijo que ella habría esperado que esta normativa no permitiera a vendedores en las afueras del IPS y organismos donde se cancelan las pensiones a los adultos mayores. Pero, por ejemplo, no se quita, y una de las cosas que nosotros planteamos es que estos vendedores que plantean, ¿no es cierto?, en las afueras donde se pagan las jubilaciones o en las calles o en una mesita, en una plaza, que están llamando a que hagan contratos con los retail o con cualquier sistema financiero, esto no se permitiera, ni a la salida de los colegios, ni donde está el IPS, ni donde se paga a los jubilados. Dado que muchas veces estas personas no tienen en ese minuto la capacidad de tener una asesoría adecuada para ver lo que firman de convenios, ¿no es cierto?, y nos encontramos muchos de ellos que a la vuelta de la esquina se encuentran en que se les empieza a descontar de sus jubilaciones y también es un monto en que no se acuerdan cómo ni por qué se lo están haciendo porque firmaron un convenio con alguna caja de compensación o con algún sistema de financiamiento en que, claro, les pasan un poco de dinero y eso se sienten muy tranquilos, pero después el monto de esto, en ese sentido aquí hay una debilidad y eso es lo que hemos planteado al Ministro de Economía diciendo que hay que buscar una fórmula en que realmente protejamos esencialmente a las personas mayores y a los jóvenes que muchas veces se endeudan y quienes son afectados son sus familias y no son ellos directamente. Aclaro que estas observaciones las hizo en su momento y sobre las cuales volverá a solicitar más adelante sean consideradas.